Coordinadora de los Trabajadores de los Puertos Andaluces lleva a la Inspección de Trabajo lo que considera deficientes condiciones laborales en la empresa Febasa en el puerto de Algeciras. La denuncia sobre la empresa del ferrocarril se centra en la aplicación de lo que consideran un convenio inadecuado para la actividad, ausencia de calendario laboral o ritmos de turnos impredecibles, entre otros aspectos. Los trabajadores están adoleciendo, según denuncia coordinadora, de una falta de reconocimiento de su jornada laboral y la ausencia de un calendario, a lo que se añaden unas condiciones higiénicas inadecuadas en el centro de trabajo, ritmos de turnos impredecibles y contrarios a los necesarios laboralmente para conseguir la necesaria conciliación familiar. A todo ello se suma la falta de un coordinador de tareas y funciones preventivas durante al menos la mitad de las jornadas de trabajo. La decisión adoptada de denunciar estos hechos ante la Inspección de Trabajo se produce, según confirma coordinadora de los trabajadores de los puertos andaluces, después de varios intentos, la mayoría infructuosos, de poder sentarse a dialogar con la empresa y acercar posturas. Por todo ello, el último recurso de coordinadora ha sido la de acudir a la autoridad laboral para exigir la mediación en tan injusta situación que puede enturbiar el futuro del ferrocarril en Algeciras.